Poesía, octubre 7 Si me busca la poesía, dile que la extrañaba, que el silencio me llenó las horas con sus estupideces. Dile si no la veo, cuánto la amaba y cuánta falta me hacía poder encontrarla. A veces, de bailar sola perdí la gracia. Por falta de público olvidé entregarme. Dile que me perdone, si la ofendí con mi ausencia. Ella es mi voz, la que dice lo que no hace falta decir porque es urgente. En un vaso medio lleno la dejé, y en un vaso medio vacío me rescatará. No me escapé nunca, me dejé ir. Toma mi mano de nuevo, llévame entre tus hojas blancas de paseo. Sanas mis heridas con tu peso y de tu mano. Es grande la vida cuando viene, pero es más grande cuando se va. No me parece. Gracias.